Dale pues A mi compay, que para luego es tarde Hasta luego A mi compay 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 Despierta y se estremece la ciudad del sol amada Cuando la voz adorada que más no quiere cantar El orgullo se hace de baja y a su terruño le ofrece Un corazón en la mano Con rumbo firme al ocaso interrumpe su agonía La luz se apaga y el día muere vagando cual duende De nuevo la ciudad duende con el barco y su regazo Con rumbo firme al ocaso interrumpe mi ensueño La voz creo que fue un sueño Pero hay un brillo grato de golvido a los subcuatro Debajo de mi ventana y en la broma de plan De ese mar a caigo cuando duerme Y la cinturna desprende la loma de su arcano Cuando no briga un de verde La imagen de aquel suriano En la broma de magnética Despierta y se estremece la ciudad del sol amada Cuando la voz adorada la que más no quiere cantar Y orgullosa se levanta y a su terreno le ofrece su corazón en la mano. Exactamente, está invitada a todas las tertulias.